6. Con especulaciones febriles girando en torno a la relación del duque y la duquesa de Sussex en las últimas semanas, amigos cercanos buscan dejar las cosas claras. Un segundo amigo rompió su silencio sobre las afirmaciones de que el príncipe Harry y Meghan Markle se separaron. 7. Múltiples informes han afirmado que la pareja se estaba tomando un tiempo aparte, y se dice que el duque está listo para participar en un viaje en solitario a África para un nuevo documental. 8. Los informes de The Sun en mayo hicieron correr el rumor después de afirmar que el príncipe Harry tiene una habitación privada reservada en un hotel de lujo cerca de la casa de él y Meghan Markle en Montecito para cuando necesite tiempo a solas. Sin embargo, después de que los representantes y un amigo ya desestimaron estos rumores, otro amigo ha hablado por la realeza de Sussex. 9. En declaraciones a Bazar.com, la fuente cercana a la pareja calificó las afirmaciones de que estaban separados o cerca de dividirse como basura completa. 10. Un representante del duque de Sussex también le dijo a Page Six, esto no es cierto. 11. Y otra fuente le dijo al mismo medio, no es cierto, está literalmente inventado. Todo ocurre después de que Radar Online citó a personas con información privilegiada que dijeron que Meghan y Harry estaban tratando de descubrir que los golpeó. 11. Uno dijo, Harry no encaja en el hortera mundo de Tinseltown de Meghan, y necesita, encontrarse a sí mismo. La experta en lenguaje corporal Judy James también le dijo al Mirror que si bien Harry y Meghan no han sido tan táctiles como lo han sido en público anteriormente, 12. Algunos de los rituales de la pareja todavía están vivos y bien. Gracias por ver el video.